Buenas tardes, les saludamos en la rueda de prensa previa al partido del entrenador de la selección ucraniana, Jovenil Roslán Roten, con participación de homekeeper Trupin Anatol. Por favor, hagan sus preguntas. André Cotos, la consejera, es la señora Roslán Roten, ¿cuáles son problemas con los clavos de la selección? Buenas tardes, en el momento todavía trabajan con Michael Maldryk. Por favor, hagan sus problemas con los miembros de la plantilla para antes del partido de mañana. Y las respuestas han sido buenas tardes. De momento, respecto a la plantilla, los médicos están trabajando, por ejemplo, con el jugador Maldryk, que tiene unas cuestiones insignificantes, y también encontró jugador Maxime para poner a punto antes del partido de mañana. Dice. 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 Yo creo que, ya lo dijo, cuando se hicieron el ejercicio, yo dije que España es un favorito de nuestra grupo, y es muy fuerte, con un buen equipo, con un buen equipo. Así, yo creo que el día de hoy será en el plan físico para nosotros, pero, quizás, debemos entender, que los españoles van a más control de la mía, pero, en general, estamos preparando a esto, y pensamos que también debemos no de acuerdo de nuestra gira, de esta estructura, y debemos llevar a su jugo a su jugo, por lo más difícil de ver dentro de la playa, en control de mecha y, en general, en todo el partido va a ser muy grande y no puede bajar el aumento de coches por el aspecto y el carácter de la mano. La pregunta ha sido que España empezó algo largo el partido con Croacia, entonces, en este caso, mañana, ¿qué principio de partido estáis esperando? La respuesta ha sido que consideramos que los dos equipos han ya solucionado su salida a los cuartos de final, nosotros nos conocemos ya suficientemente entre los dos, sabemos que el equipo español tiene una estructura muy estable y es bastante agresivo, controla muy bien la tercera zona y nosotros entendemos con quién estamos jugando, ya cuando se ha sabido quiénes son los participantes de nuestro grupo, yo he dicho que el favorito del grupo es España porque es bastante fuerte, entendemos que el partido de mañana físicamente va a ser muy duro, los españoles normalmente controla el campo, nosotros estamos preparándonos también, intentaremos introducir nuestro juego, nuestra estructura a través de un juego bastante tenaz dentro del campo, controlando la pelota, además tenemos el inconveniente del tiempo que va a hacer mucho calor, pero nosotros nos estamos cuidando de nuestro equipo también estamos tratando muy bien, te van a la dirección del equipo, que tiene la pregunta que tienen una buena buena base, cuando la dirección de la pelota y hay una buena base en el grupo con tu para mí es el córf. El más iguja, el mejor para mí. Claro que es necesario renovarse. Pero hay nuestros masajistas, hay muchas vitaminas, y claro que lo más sencillo es son, питancias, y lo que es lo más importante, no hay problemas con esto, y yo estoy preparado a jugar con estos momentos, para ganar y ganar, y ayudar a seguir adelante. La pregunta ha sido para Anatoly. Consiste en que usted, Anatoly, ya ha jugado tres partidos por el equipo nacional y también dos partidos por la selección juvenil. ¿Cómo usted consigue recuperarse? Porque es bastante cansado trabajar tantos partidos. Y la respuesta ha sido muchas gracias. Es que me gusta jugar al fútbol. Y cuanto más juego partidos, mejor. Hay que recuperarse evidentemente, pero de esto se ocupan los especialistas de masaje, con la alimentación, con vitaminas. En esto no hay problemas. Por eso yo estoy preparado para seguir ganando y darlo mejor de la vida. Pienso es para la vida. La pregunta es para la vida. La команja ya se ha ido en el final. ¿Ci esto le daño al final? 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 ¿Soy戰 o al final? ¿Ci esto? Ge 카�重要 no final? la pregunta otra vez ha sido para Anatoly. Este es un partido final del grupo y si esto distrae de alguna manera, si hay una presión adicional al revés, si a lo mejor el equipo se siente más tranquilo en vísperas del nuevo partido o estáis enfocados en la victoria. La respuesta ha sido que jugar contra España no se puede de forma tranquila, sí que no tenemos ya presión de la psicología, presión psicológica, pero nosotros queremos jugar nuestro fútbol y es un gran honor participar en un equipo, participar jugando con un equipo como España porque nosotros podemos demostrar de qué material estamos hechos, revelar nuestro juego y para nosotros es muy interesante y muy responsable. Una pregunta para Anatoly. Has jugado contra Real Madrid en la Champions League, más de una vez y había cinco jugadores de este grupo de Ucrania que jugaron contra el Real Madrid y empataron este año en la Champions League. ¿Cuánto esta experiencia puede ayudaros jugando contra España si ayuda de una forma psicológica? Bueno, yo creo que los jugadores de Real Madrid en la Champions League. Bueno, yo creo que los jugadores de Real Madrid en la Champions League que los jugadores jugaron contra Real Madrid en la Champions League. Portanto en la duda sea es severa. Sí, eso es ser какую plan para las úturas de Real Madrid weber al nivel espléndoles sobre la Champions League y sweet toothache contra su que todos los jugadores jugaron contra la Champions League, nos ayudaron por cuanto solo. La respuesta es que siempre los partidos y la participación en juegos con equipos como Real Madrid de este nivel siempre ayuda a jugar contra los mejores Es un sueño de cada jugador y yo creo que sí que nos ayudará Pero el factor de jugar con los mejores en sí no nos permite la victoria La victoria nos permitirá un buen juego de todo el equipo ¿Puedes hablar más sobre la victoria en la victoria, dirás, por usted, por favor, por el poder entender la victoria de esta victoria Bueno, primero, debemos todos entender, que el partido de España es, digamos así, es una decisión para dividir el lugar en nuestra grupo, así como para nosotros, así como para el partido de España, este es muy importante. La segunda parte, es que no hay en español, que no hay psicólogos en el ritmo del final, pero es un buen modo de expresar la calidad de ser profesionales para cada jugador, para tener motivación en este partido, no porque es necesario simplemente gritar, como lo dijo Anatoly, con estas equipas, deberíamos crecer. Si estas equipas en cada grupo, como en España, esto puede aumentar el nivel como de todas las equipas y de todas las equipas. Por lo que debemos ser psicólogos en el plan físico, y mentalmente eliminar todo el estilo, que no dar resultado, no dar resultado ni a nadie, que mañana debemos salir y mostrar nuestro grupo. Es muy fuerte, como decirlo así, jugar no en el resultado, sino en el bolívar. Y que estamos jugándonos los puestos en el grupo definitivos, tanto ellos como nosotros, los dos. Sí que es verdad que no hay una presión adicional para salir a los cuantos de final, pero es una manera muy buena para revelar nuestra profesionalidad, el juego de los jugadores, la motivación. Bueno, Anatoly ha puntuado muy bien que un juego a este nivel es el sueño de todo futbolista y ya quisiéramos nosotros jugar todas las veces con equipos como este que vamos a tener mañana. Así se sube el nivel tanto del equipo en general como el nivel individual de los futbolistas. Tenemos que estar preparados tanto físicamente como mentalmente. Tenemos que quitar fuera un poquito los humores y solamente dejar la motivación y demostrar nuestro juego contra un rival tan fuerte. Sí. 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 ¿Qué es bueno deidée en el equipo de los entrenamientos de la unión actual de la torta de la tuya? Podemos hacer un buen dato de la atención en eluno obligado a la de latarformula porque es muy bueno, para que es como un español para jugar en la Uchara. Pero, ya sabes, no se necesita elegir el campeón, quien, si puede, nos gewa. En cualquier caso, vamos a tener campeón, donde deberíamos ser así. Yo estoy seguro de esto, así es así. Y, digamos así, no se necesita elegir y mirar cómo va mejor y no es mejor. Y, por lo que más, después de la semana, vamos a tener su lugar en grupo y luego vamos a jugar con el equipo, para el que nos necesitamos concentrarse en el físico y psicólogo para poder ir a la parte de esta lucha. Y donde esta lucha será en Bucarés o en Clujo, es importante para ir a seguir adelante. La pregunta ha sido para el entrenador Usted ha dicho que depende del juego de mañana Entonces en adelante los juegos podrán ser tanto en Bucarest como en Cluj ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Cómo se prepara para este juego en este aspecto? ¿Es un bonus ganar en Cluj, en Bucarest? Entonces la respuesta ha sido que sí que podría ser un bonus Pero porque no tendremos que trasladarnos Mejor sería en Bucarest Pero no vamos a jugar aquí adivinanzas Porque tendremos luego nuestro rival cuando se decida el partido de mañana Lo que sí que tenemos que hacer es tener una actitud muy seria Jugar bien el partido de mañana Ocupar nuestro sitio en el grupo Y a partir de allí nos tendremos que volver a concentrarnos Prepararnos para el rival que nos toque en adelante Ando, señor ¿Qué es lo que es el equipo de España? Yo creo que no hay un equipo que es ideal. Hay los entrenadores y hay las demandas de los entrenadores del equipo de España, a la cual se quiera toda la comunidad. Es una de todas las personas. Así que creo que en los campos, que tienen realmente buenos representantes, hay también 6 puntos. Y en general, nosotros sabemos bien. Y yo quiero que en el final de la temporada nosotros mismos estos puntos. Entre la prensa extranjera se habla de que este equipo del rival de mañana es prácticamente la mejor generación de futbolistas que se ha visto y entonces ellos controlan muy bien la pelota. Hay algunas debilidades, hay algunos puntos donde se podría aprovechar mañana en el juego y la respuesta ha sido que no existen equipos ideales. Siempre los futbolistas ejecutan las exigencias del entrenador en cualquier equipo e incluso en equipos tan fuertes como el de mañana siempre hay puntos débiles. Nosotros sabemos cuáles son y mañana intentaremos aprovechar. Una pregunta para el míster. Soy Sanja de la UEFA. Quería preguntarle, su equipo ha jugado ocho partidos en la competición y ha tenido seis partidos sin encajar un gol. Y en esta competición aquí en Rumanía, cero goles encajados en los partidos. La pregunta es, ¿por qué habéis tenido esta solidez? Y para mantener esto contra España, que tiene tanto peligro ofensivo, ¿qué tenéis que hacer? La pregunta es, ¿qué tenéis? en el año en el año seis de estos no se ha sido en el campeonato en el campeonato se ha visto un poco de gol ¿Cómo se puede hacer ahora y si se puede seguir con esta tendencia y como si se puede seguir en el campeonato para que se desvile a la vez se desvile a la vez es es un gran desafío para cualquier equipo que juega con los jugadores entonces, primero que el jugador debe pensar en el campo como queremos desvile jugadores por eso prácticamente cada día tenemos nuestros como en España, como en España, todos los días deseamos mejorar. Por lo tanto, por lo que trabajamos todo el tiempo, me gustaría que con estas compañías como España, esto y funcionaba. Por lo tanto, para mí, es muy bonito, digamos, es cuando veo su equipo y lo que trabajamos estos años, desde el principio, cuando esto se muestra en la pantalla en los matchos con estas compañías como España. La respuesta es que marcar goles es lo más importante para todos los equipos. Cuando un futbolista sale al campo, lo primero que está pensando es cómo marcar un gol. En esto estamos trabajando todos los días. Tenemos nuestras partes automáticas, digamos, pero igualmente todos los días vamos mejorando. Nosotros hemos trabajado muchísimo y queremos demostrar delante de España y conseguir esos goles. Para nosotros y para mí sería un gran regalo ver cómo funciona todo lo que hemos preparado todo este tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.